Un proyecto de ley en la Asamblea Nacional busca recompensar y proteger a los ciudadanos que denuncien casos de corrupción. La iniciativa ya pasó el primer debate en la Comisión de Gobierno y fue enviada al Pleno Legislativo. Contiene artículos que otorgan el 25% del total recuperado por el Estado en el escándalo de corrupción. Corrupción siempre va a estar, entonces hay que combatirla y para eso es este proyecto de ley 195 que fiscaliza y le da herramientas al denunciante, sobre todo en la protección, de que él pueda ser un coadyuvante en ese combate a la corrupción. Nosotros establecimos hasta 25% de recompensa de lo recuperado. Es decir, si se recupera 100 mil dólares a la persona le puede corresponder hasta 25 mil, pero puede ser 10 mil, puede ser 5 mil, puede ser 20 mil. ¿Y por qué pusimos 25%? Una pregunta interesante. ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 15? Porque nos remitimos a la ley fiscal, a la ley de impuestos. Los requisitos para la recompensa son no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el personal de la autoridad competente, aportar datos certeros y de convicción, identificación de autores y colaborar con las etapas del proceso. Será de manera como encubierta, sobre todo protegiendo la identidad de ese funcionario que está poniendo en conocimiento a la autoridad competente sobre la comisión o posible comisión de un delito. El ciudadano denuncia, presenta esa información, se evalúa lo delicado de la información, lo importante de la información y luego se le da protección al ciudadano para que no tenga miedo de que pueda atentar contra su vida o contra su seguridad o contra su familia. Este es el primer proyecto anticorrupción aprobado en primer debate en lo que va del periodo gubernamental. Y es una señal correcta de la lucha contra la corrupción, que ahora mira que la asamblea la está comenzando y el ejecutivo sigue incumpliendo su compromiso de proponer leyes anticorrupción. La asamblea tiene engavetada otros proyectos anticorrupción como la reforma a la ley de transparencia, reforma al órgano judicial, la no prescripción de delitos de corrupción, regulación de conflicto de intereses y la declaración jurada de bienes. Félix Antonio Chávez, Econios.